Que bueno que nos sigan acompañando y de verdad ahora sí que estaba yo muy interesada en el tema, digo, todos los temas son buenísimos, pero hoy sí me piqué en el tiempo y bueno, vamos a seguir platicando. Comentábamos en el corte que de repente hay muchas personas que a lo mejor pudieran decir, o sea, a mí cómo me beneficia, podemos poner así casos muy precisos, por ejemplo, hay muchas personas que ofenden servicios como enfermeras o como masaquistas, ¿cómo lo emplearíamos? Sí, incluso por ejemplo aquí que son profesionistas, que por ejemplo no tienen como un lugar establecido y que me dicen, a lo mejor mira es que yo soy por ejemplo masajista, ¿no? Y tengo a lo mejor mi spa o tengo a lo mejor voy y doy terapias de rehabilitación física, por ejemplo. El hecho de que cuando una persona, por ejemplo, esté buscando terapias físicas, ¿no? Y que esté navegando en internet, te pueda encontrar, sabes la potencia, es una herramienta muy poderosa que los pueda ayudar. ¿Cómo funciona esto? Ahorita nuestro experto les va a hablar un poco acerca de ello, porque se ha optimizado precisamente este anuncio para que sea encontrado en buscadores y eso es lo más importante, ¿no? Que en este caso, sin importar a lo que tú te dediques, obviamente nosotros cuidamos que todas las empresas que estén aquí tengan un contenido limpio, que realmente existan y con lo cual también brindamos cierta seguridad, Bueno, no es cierto, brindamos una amplia seguridad a quienes también visitan el sitio, porque a veces me ha tocado muchas personas, que incluso como padres de familia, dicen, pero es que ya en el internet hay muchas cosas, así como son muy buenas, puede haber cosas que a lo mejor no quisiera que mis hijos encontraran, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos creado y tenemos políticas para resguardar precisamente esta seguridad y mantener un sitio limpio y aparte que ustedes tengan la confianza que van a ser profesionistas o empresas que realmente existan, o sea, si sea un negocio pequeño, sea lo que sea, por ejemplo, tenemos una señora que ella hace su joyería y la pone ahí, entonces pone su catálogo y cuando va a hacer visitas a sus clientes y cosas así, dice, de todos modos, mira, ahí está mi catálogo, lo puedes visitar, lo puedes ver y bueno, o sea, y ella hace su propia joyería, ¿no? O sea, desde cosas tan simples, por ejemplo, si tú te dedicas a poner uñas, ¿no? Muy concretamente, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la intención de esto? Que esto sea como tu tarjeta de presentación en internet, donde vas a poder poner incluso fotografías de tu trabajo, porque a veces son todas unas artistas, estas chicas que ponen uñas, me sorprenden, entonces, por ejemplo, todos los trabajos que hacen, este, lo pueden poner ahí, ¿no? Y que sea una manera en donde ellas puedan ser encontradas en internet, ¿no? Perfecto, fíjate que aquí, bueno, estás comentando algo muy importante, esta diferencia que hay ahorita que estabas hablando, me refería, por ejemplo, cuando van a hacer un millar de volantes, ¿no? No, un millar de volantes te cuesta seiscientos ticachos de pesos de colar, cuatro tintas o de lección de colar, como le llaman, y de repente los repartes, hay mucha gente que los tira a la base. Ah, sí. O sea, de verdad, a veces ni los lees, a veces los recibes en la ventana del coche por atención a la persona que va grabando, entregándolos, pero luego se van, así como pasan, se van a la base. Sí, y estás hablando que te sirvieron a lo mejor una campaña de una o dos semanas, ¿no? Digo, tendrías que invertirle, porque, bueno, también son excelentes medios de comunicación, pero tendrías que invertirle una granísima para hacer millares y millares y tener gente repartiéndolos, a diferencia del servicio que nos están presentando que está ahí. Claro. Pero, bueno, mi punto, y aquí yo creo que tú eres el que me lo va a contestar, ¿cómo hago? Porque, bueno, debe haber cincuenta mil personas que hagan uñas, ¿cómo hago para que me encuentren a mí? Bueno, aquí la diferencia está en que, ok, puede haber cincuenta mil personas que hacen el mismo servicio, pero ¿cuántas de ellas están aprovechando la tecnología? Si nos ponemos a pensar en que probablemente de esas cincuenta mil, únicamente un pequeño número son las que verdaderamente se están anunciando, que están como que buscando aprovechar esos beneficios de la tecnología, bueno, eso nos reduce a que ya no van a buscar dentro de las cincuenta mil, sino dentro del pequeño grupo que sí, bueno, se está anunciando. Como tal, ¿qué es lo que hacemos además en nuestros anuncios? Los optimizamos para que puedan aparecer en los buscadores, es decir, sin necesidad de que la gente conozca su dirección. Ajá, como tal, que digan, ok, yo entro a clickencuentro.com y ahí encuentro de uñas, sin necesidad de que ellos conozcan como tal esa dirección, puedan encontrar, por ejemplo, en un buscador, aplicación de uñas en Puebla y que los pueda llevar a lo que son los anuncios de nuestros, o sea, de nuestros anunciantes, por así decirlo. Aquí entiendo entonces que tenemos dos maneras de llegar. Claro. Una, por click, que, y aquí, importante, ustedes me corrigan si estoy mal. Quiere decir que si yo busco click y encuentra, o click y encuentra, los servicios que yo voy a encontrar en este directo, esos servicios que están calificados porque ustedes ya tuvieron una relación. Es correcto. Porque conocen a la gente que están anunciando, saben en dónde están instalados, saben cuáles son sus negocios y es como una garantía de. Sí, eso es muy importante. Porque no sé si te ha tocado, tú a lo mejor buscas algo en internet y a veces es como esa desconfianza de, bueno, o sea, tú al final del día estás como, pues también invirtiendo tu tiempo, a lo mejor si estás buscando un producto, invertirás tu dinero, ¿no? Y de repente hay tantas personas que publican anuncios que puede o no ser cierto, ¿no? Exacto. Entonces eso al final del día podría ser un riesgo, pero en este caso con nosotros, como bien lo mencionas, nos hemos precisamente tomado a la tarea de hacer precisamente las cosas bien, ¿no? De ciencia de que si se van a hacer las cosas, que se hagan bien hechas. Sí, por supuesto. Entonces, que todos los anuncios que estén aquí, todas las empresas que ustedes vean, ustedes van a tener la certeza de que son empresas que existen, que están preocupadas, al igual que ustedes, por tener una superación, un profesionalismo de cada día, como mostrar, por ejemplo, promociones, cupones, de dar como ese, ese plus. Claro. Exacto, a tus clientes, como de apapacharlos y decirles, ¿sabes qué? Yo reconozco, como nosotros, o sea, reconoces gracias a los televidentes, estamos aquí, ¿no? Entonces, gracias a los clientes, yo te apapacho, por ejemplo, para que regreses conmigo, ¿no? Por supuesto. Y qué mejor dándoles a lo mejor un descuento, y esa es la función que también tiene el hecho de que pongan promociones, cupones y descuentos, ¿no? Oye, pues esto está excelente, de verdad que a mí eso me ayuda mucho que podamos recomendar, ustedes saben que la gente que viene en el café es gente experta, profesionales, especialistas, personas reconocidas que hacen muy bien su trabajo y por eso nos atrevemos a recomendarlos. En este caso, pues, me encanta la idea de que ustedes también hagan lo mismo por la gente que nos, que si, que saben que si van a click y encuentran, estamos hablando de que tenemos servicios reales y de gente profesional también, que eso es, es una cadena que tenemos que hacer, de mostrar servicios que verdaderamente satisfagan las necesidades de todos nosotros como clientes, también como, este, comerciantes, ¿no? Que también tú tengas esa facilidad de ofrecerle a la gente que, que se acerque a ti toda la gama de servicios y productos que estamos, que tenemos, ¿no? En este caso, bueno, es algo que me gusta y lo voy a resaltar mucho, vale la pena que con gente de confianza, pongas ahí tú la confianza también y que no te van a detraudar que no va a salir algo de que, ay, me dijeron que era las uñas y quién sabe quién entró a mi casa, ¿no? Claro. Por ejemplo, la masajita, quién sabe quién era la culana que, que vino, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Entonces, es importantísimo que cuando hagamos, porque de repente, si yo soy mucho de esa idea de que en internet hay de todo. Sí. Y a veces a lo mejor nos vamos más por el lado de ver, de ver los, los peligros que hay, dices, no, espérame tantito, yo no puedo decir nada más porque lo vi en internet, lo voy a contratar, con esta garantía ya me dan esa confianza. Claro. Claro, porque además, bueno, como comentó anteriormente mi compañera Carla, buscamos precisamente que esos negocios, bueno, sean negocios que busquen precisamente contribuir, dar promociones, pero que sean como tal negocios reales y no aceptamos negocios que sean, bueno, que contengan material sexual o agresivo, ¿no? Violento, con contenido violento, ofensivo, sexual. Entonces, el contenido de Click y Encuentra, bueno, es enteramente familiar, cualquier persona de cualquier edad puede entrar y buscar servicios, productos con total confianza, porque, bueno, los anunciantes están verificados porque precisamente cumplen los requisitos. Perfecto, eso, pensamos una garantía para hacer Click y Encuentra, es que, ¿verdad? Tecleamos ClickEncuentra.com y sabemos que los servicios que están ahí están respaldados. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. No le caes. Dejar todas tus incógnitas en el café. Lo vas a saber en el café. A los mexicanos nos gusta el café. Y encontramos mil y una formas de disfrutarlo. Café Colibrí, nuestro café. A todas nuestras amigas de en el café las queremos consentir. Y Chirimoya les ofrece un plato de charlupas gratis en su consumo de desayuno, comida o cena, para que lo vengan a disfrutar. ¿Buscas una casa con excelente ubicación? Nosotros la tenemos para ti. Casas y departamentos funcionales en San Baltasar. Acabados de primera, excelente ubicación y el mejor precio. Informes al 1-99-95-30. Artipiel, expresa tu imagen. Bolsas, chamarras y accesorios. Un mundo de colores y formas. Déjate envolver por la magia de nuestros diseños y encuentra algo exclusivo para ti. Artipiel, descuentos del 10 al 30% en toda la tienda. Artipiel, expresa tu imagen. En Plaza Bugambilias, sobre 16 de septiembre, a dos cuadras de Plaza Cristal. Ortodoncia, alineamos tus dientes para obtener una sonrisa perfecta. Odontología pediátrica, la mejor salud bucal para tus bebés, niños y adolescentes. Endodoncia, elimina el dolor y salva tus dientes. Rehabilitación bucal, tu boca sana con apariencia perfecta. Sonríe la vida, OrtoSmile. Amigas, tengo el gusto de invitarlas a un desayuno, a un cafecito que se vengan a tomar con nosotros. Miren, va a venir Giselle Engel a hablar en un taller activo de lo que es el cerebro saludable. Ella va a hablar de la parte nutricional, su servidora va a hablar de la parte emocional. ¿Por qué nos da miedo sentir? Aprenderás a relacionarte con la gente, aprenderás a saber qué emociones no te hacen bien. Vas a tomar las riendas de tu vida. Te invito a participar, te va a encantar nuestro taller. Va a ser el 27 de agosto, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en el Hotel Camino Real. Aparte a tu lugar está muy económico, 300 pesos. Vas a desayunar, vas a convivir con nosotros, lo vas a disfrutar amiga. Te esperamos. Y a despejar todas tus incógnitas en el café. Lo vas a saber en el café. Estamos de regreso.